Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Chocolozano tuvo buenas temporadas con la camisa del Cádiz, lo que lo catapultó a su fichaje por el Getafe en medio de mucha controversia, tanto que pujaron por su fichaje y ahora ni lo determinan. En lo que va de la temporada, el capitán de la selección de Honduras apenas ha disputado 5 partidos en la liga, ni siquiera alcanzando los 90 minutos. Algo distinto vivió en el primer juego de la Copa del Rey, donde brilló con un gol y 4 asistencias. La poca actividad detonaría su posible salida en el mercado de invierno, aunque sería una sesión porque mantiene contrato con los azules. Estadio Deportivo Medio Español advierte que es casi un hecho la salida del Chocolozano. También se reporta que su destino siempre sería en la primera división de España, sin llegar a mencionar el equipo como tal. El tema del posible llamado de Jonathan Ruger a la selección nacional de Honduras sigue generando opinión y controversia. Los guardametas Harold Fonseca y Edric Menjivar se han referido al tema y esto han dicho. Harold Fonseca aseguró sentirse incómodo con algunas situaciones que se dan en las convocatorias de la selección de Honduras, en las que él no ha sido considerado como opción por parte del entrenador Reinaldo Rueda. No, la verdad que yo veo cosas y me las reservo, obviamente todo, él tiene, bueno, Ruger tiene lo que son ya la naturalización, ya es un dueño más y bueno, ya quien toma las decisiones son, es el profesor Rueda, es la realidad, pero veo muchas cosas que al final sí incomodan, pero bueno, yo al final trabajo, sé que mi recompensa no viene del hombre, sino que de Dios. Edric Menjivar dijo guardarse su comentario, aunque manifestó que para llamar a un naturalizado debe ser un jugador super guau y que en Honduras hay muy buenos arqueros. Pues en lo particular tengo mi opinión sobre eso, pero prefiero no darlo, creo que prefiero no generar ningún tipo de circunstancia, creo que esa es una pregunta más que le tienen que ser al profe de Reinaldo. Siempre he dicho que si viene un jugador fuera de serie, un jugador diferente a lo que hay en el ámbito nacional, que usted viene y dice, wow, qué pedazo de jugador. Para mí no hay ningún problema en naturalizarlo y ponerlo a jugar. Creo que Honduras hay grandes porteros, está Harold Fonseca, que hizo un gran partido ahorita contra Motagua. Está Luis López, que tampoco hay que olvidarse de todo lo que le ha dado a la selección, lo que ha dado en España. No lo podemos venir a poner más abajo por lo mismo. También está Marlon Licona, que ha estado en todo el proceso, que también es un gran guardameta que lo demostró en el Victoria. Creo que hay buenos puertos en la liga. Prefiero no opinar, porque quién puede ser el reemplazo, porque no me toca. A mí tengo mi opinión, tengo mi pensamiento, pero me lo guardo, porque primero es faltarle respeto a los demás compañeros y segundo, al cuerpo técnico, que ellos son los que deciden. En resumen, no quieren al argentino como competencia en la H. El delantero argentino Ramiro Roca sorprendió a todos tras anunciar su salida de la máquina del Real España, equipo que determinó rescindirle su contrato al que le quedaban 6 meses de vigencia. Entonces, se ha vuelto uno de los agentes libres más codiciados. El delantero argentino ofreció declaraciones a 10 antes de volar rumbo a su natal Argentina, y dejó un claro guiño al Olimpia, uno de los equipos que estaría interesado en adquirir sus servicios. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.